que tal amigos de Jairo Comenta Jairo Vice con ustedes como siempre aquí para traerte las informaciones las noticias súper picantes con mucha huasacaca recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones comente del ya me gusta es importante que usted comente que yo me gusta ver los comentarios le doy su me gusta y compartir y discutir ciertas ideas miren veo muchas cosas interesantes veo que la vaina está a fuego y vamos a iniciar de una vez veo que hay como una especie de chismoteo nuevamente entre Rochi y Buloba dice Rochi Buloba te fuiste de gira fue a lo cual le responde Buloba llegué anoche Rochi de los líos con esos pichos deja los líos con esos pichoncitos que no han salido del nido avísame para jalar el cuchillo y prenderla básicamente le dice que lo que vamos empujotando nuevamente como lo hicimos aquella vez hay que decir que que Rochi y Buloba han tenido una especie como de amor y odio una especie como de eso aunque también ellos saben mucho del negocio ellos saben que lo que es con el negocio y quizás están buscando darle ahí como va a puliar que vamos a darle aquí vamos a montarnos aquí vamos a montarnos aquí para buscar nuestro sonido para buscar nuestra vaina para buscar nuestra vuelta vamos a darle aquí ven y por ahí María se va que no está mal que yo hagan ese tipo de estrategias que yo en ese tipo de cosas porque tú sabes que la gente le gusta eso le gusta como ese gelvedero ese chimoteo esa vainita pero coño yo creo que sale mejor una colaboración en este tramo entre ellos que ellos tratar de que de buscar o de forzar una guerra que la gente sabe que es mal más que un ropa de cabeza del ego real o sea vamos mejor vamos a hacer una buena canción que ellos nunca han colaborado ellos nunca han hecho algo juntos en este tramo en este tramo en este en este vaina resultaría más en lo que a mí me da resultaría más beneficioso esa tiradera en este en este vainita aquí papá 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 fácilmente sale mejor que de que esta guerrita y esta vaina porque eso nadie le importa eso de que lo que usted le haga no 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 ya eso ya miren estamos en un tiempo estamos en un tiempo que lo que está resultando este una u otra manera este uno u otra manera las buenas colaboraciones las buenas cosas pónganse a pensar pónganse así a usted debe de de lejos tú dices con pero verdad una buena colaboración dura y de todo saleme eficiente resulta más damos yo solo así y por ahí maría se va pero de que venir y de que con un disparate con una vaina no vamos a de equipar en lo que en la música que real y porque ya la gente la gente sabe que son líos mayormente son líos armados son rompecabezas que es rollo y también lo veo muchísimo tengo aquí con el experimento dice comentó por eso es que te tengo cogiendo más lucha que un cobrador sigue demagogo otra vez para calo todo el mundo dice pero cuál lucha me tienes yo ando mejor que todos sus artistas que todos graban con él no es toda la vida tengo penas panas que han grabado con él y están conchando señores miren ahí miren ahí lo que dice el experimento a propósito de que salió y la la vaina que él hace el experimento cada cierto tiempo los 12 mandamientos que salgo ya emblemático del movimiento él lo deja saber ahí y miren aquí lo que dice aquí como ellos se van en ese chimoteo y en esa vaina que coño de mejor como algo más más práctico algo como mamá que se vea más natural o no pongas a pensar sí porque hay que ver un ejemplo hay que ver si rollo le había tirado el experimento para participar en una de las de las de las de las sesiones cuando rollo no estaba sonando cuando rollo no tenía la pampa la prendía cuando rollo simplemente era un simple nada hay que ver si es por ahí la vuelta me entiende pero si el experimento ha tenido escalado en el gusto popular con con esto de esos clases y coño a mí me hubiese gustado ver a roche en los 12 mandamientos reales él hubiese caído perfecto pero todo el mundo sabe que roche es un tipo medio turuleco en cuanto a eso pero nada por otra parte ven en esto que dice nada más y nada menos que yo me era el meroso vamos a escucharlo si a todo el que hoy en día dice que cuando un nuevo talento graba con el alfa se asara sin embargo no es tu caso porque tú saliste ya no es que saliste cuidado mando el hombre que menciona hay gente que dice cuando un nuevo talento graba con el alfa se asara sin embargo eso no fue el caso del meloso el meloso se ha mantenido no podemos promover eso no podemos promover eso no yo no es lo que digo una gira exitosa por estados unidos que me está esperando por europa también por méxico media tour digo tú sabes que lo que tiene que decir se vuelve a tocar nuevamente esa tecla de que el que graba con el alfa se asara que su carrera que baila coño yo creo que ese mito hay que desmitificarlo ya hay que dejar como en su atrás y esa vaina mire lo que dice el alfa entonces aquí dice la pregunta más estudiada de algunos comunicadores es es que están que el talento dominicano nuestros propios enemigos somos nosotros mismos lástima que el que le hizo la pregunta ahora es que le van a conocer por algo negativo pero dios les bendiga a él y a su familia y ayudemos a nuestros compatriotas no lo no los atrasemos con tal de irse viral y dar una enseñanza se le dejó caer y que de que lástima que al que que el que hizo la pregunta no va a conocer ya dice meloso por su comportamiento disciplina verbal vamos a grabar de nuevo por quinta vez dios me usó para pegarte un dice aquí hace cinco años y ahora y ahora te voy a montar en una grande que te tengo debajo de la cama excelente respuesta respecto básicamente que te digo miren muchas veces esas cosas que uno dice que que graba con el alfa cesara que esto que lo otro ya eso hay que desmontarlo realmente porque yo digo que hay como que que quita eso y y no apoyar ese tipo de cosas eso de verdad atrasa bastante lo que es el movimiento en todo el sentido de la palabra porque muchas colaboraciones o otra futura colaboración que que haya sido exitosa se puede estancar por comentarios como ese y lo hemos visto bastante y lo que pasa que muchos muchos de esos artistas que colaboran con el alfa básicamente cuando graban con el alfa se montan en una película en un personaje que a ellos no les corresponde que a ellos no le de ahí se dice se pone indica que yo solo papa upa pechito abierto yo soy la vaina que no pongas a trabajar como lo 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 ha hecho que el crazy que está por ahí trabajando aunque está un poco alejado de la música está trabajando básicamente venemos de la ejecución que pero se ha destacado el mismo tú te encuentras más buena ya dice que aunque se desvía se desenfoca de que tirándole pollitas rocha y tirándole vaina el tipo está bien porque está trabajando está buscando nuevos horizontes no es ni que que el que graba con el alfa cesara es que si usted no persiste si usted no sigue trabajando usted lo va a llevar gloria apó porque yo fui al edificio rojo y conocí a los foques me pasó una tarde con él y hemos hablado que si yo que ya de que yo me voy a sentar a esperar aquí que a los foques no yo tengo que seguir joseando tengo que seguir tirando para adelante tengo que seguir dando lo que para yo poder tú sabes real a lo que pero el sueño que su tanejo que periquitín y por m se va y por eso por eso grandes colaboraciones grandes cosas se han caído por esa vaina ahora bien ahora bien y que el mismo alfa también a veces por cierto comentario hasta deja de colaborar con nuevos artistas de montarlo en una colaboración grande por comentarios como ese que son totalmente lamentable que son comentarios totalmente coño vaina ya eso hay que montarlo eso ese mito ese mito hay que quitarlo ese mito ya hay que tumbarlo realmente eso son aumentos que no corresponde con la verdad porque usted puede grabar con lo con quien sea y si usted no se pone para trabajar se pone para seguir escalando después de ahí ya el problema de usted ya la vaina de usted no porque si tú no no te pones de 308 yo grabé como la alfa te va a llevar el diablo usted tiene que seguir trabajando se ha enfocado lo suyo para ver que trae el barco de ella para acá a ver que trae el barco de ella para acá y ese es el error que cometen muchos 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 artistas cuando graban con el alfa que se empadronan se se pone indica que ellos son los dioses del olimpo y ahí viene el bajón de culo como dice mi mamá se lo lleva se lo lleva el de los cachos se lo lleva el del tenedor por no enfocarse por no seguir dándolo adelante ese minuto no olvídense de eso que esto puede grabar como hay collazo y si usted no trabaja si usted no sigue ese delante luego de esa colaboración usted lo va a llevar que lo trajo brato quicha toquilla grabado con un sinnúmero de celebridades pero toquilla pero toquilla no se ha desenfocado toquilla seguido estándola para allá que quizás tenga una baja toquilla es probable que tenga una pequeña bajita es probable que no tenga quizás la misma receptividad que la que tenía es probable es probable ahora bien ahora bien ella sigue trabajando ella sigue dando de que hablar ella sigue dando los pasos que son y eso es lo que tiene eso es lo que tiene que seguir la gente eso es lo que tiene que dar fuego mambo chispa real fuego mambo chip y de todo vamos a darle vamos a seguir trabajando enfocando por hoa si hubiese seguido enfocado trabajando bueno mira donati donati ha seguido trabajando que una colaboración con roche con una colaboración con fulano que por aquí que por ahí merece va o sea él no se ha desenfocado él ha seguido dando los pasos que son y por ahí medio se va no 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 vamos vamos a seguir trabajando para cuando tenga esa pregunta que aquí graba con fulano pero lamentablemente dicen que lo negativo vende más que lo positivo y es muy lamentable comenta y debajo que usted opina colaborar grabar con el alfa realmente azara espero tu respuesta y los comentarios recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones esto es jairo jairo comenta bye bye y